Tenemos que hablar Pasaron tantas cosas Desde el inicio te digo que este no es un video para aprender a dibujar Si querés aprender a dibujar hay un montón de videos en mi canal Te dejo en la tarjetita el curso de dibujo gratuito Bueno, partiendo de eso, mi nombre es Sofía Si es la primera vez que pasas por este canal Te cuento que yo enseño a dibujar normalmente Pero bueno, en esta ocasión también muestro a veces Pedacito de lo que es la vida En esta ocasión es uno de esos videos Que si querés podés escucharlo Pero va a tener varias partes que son visuales Porque yo te voy a mostrar cómo está quedando el taller Bueno, cuestión ¿Habrán visto que desaparecí? Un gran periodo de tiempo Hace un par de meses Últimamente ya estuve retomando en el canal de directos Que también te dejo las tarjetitas Yo hago los directos en ese canal Enseñando a dibujar en vivo y en directo Los demás videos grabados están en este canal Bueno, cuestión ¿Qué pasó? Desaparecí todo el verano Básicamente Me pasó una serie de cosas Que me llevaron a desaparecer ¿Qué fue? Primero, yo empecé hace poco Con un canal de artesanías ¿Sí? También te dejo la tarjetita Entonces empecé a comprar los materiales Poco a poco Empecé a comprar lo que es el vellón Siliconado para rellenar los muñecos Después empecé a comprar los ojitos Empecé a comprar la lana Empecé a comprar las agujas Todo esto en un periodo largo, ¿no? Y yo les había mostrado más o menos Como había cambiado el taller Bueno, ya desde ahí Ya es como que algo me molestaba un poco Si escuchás ruido es porque está lloviendo Bueno, ya desde ahí es como que me faltaba espacio Me estaba faltando espacio No me alcanzaba el espacio para todo lo que tenía Siempre fui una persona bastante inquieta Y no solo dibujé y pinté banderas Sino que además hacía manualidades Bueno, entonces ahora sumé lo que es artesanías A crochet Empecé a juntar los materiales ¿Y qué pasó? Empezaron a sumarse cajas Cajas, 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 cajas Cajas, cajas Y me llegó un momento en el cual Yo no podía prácticamente moverme En lo que es el taller Porque tenía las cosas artesanías a un lado Después las cajas con el lienzo En lo otro Y así es como que me quedó cada vez menos espacio Lo que a mí más me molestaba Era el hecho de que la cama Ocupara demasiado espacio ¿Por qué? Porque si vos te fijás en el video anterior Como les mostré que iba el taller Yo lo que había hecho es Una cama con materiales reciclados Había hecho una cama Y debajo de esa cama Guardaba todo Guardaba el guardatuti Guardaba el papel reciclado Que hago papel reciclado Para vender No, en estas épocas no Lo suelo hacer en verano Sí, el papel reciclado Me queda un poco todavía Pero bueno Suelo hacer en verano papel reciclado Bueno, tenía las cajas de papel reciclado Para vender Después tenía los bastidores Porque tengo un montón de bastidores Usados y nuevos Y... Bueno Tenía que más Ah, la carpeta de dibujo Los atriles de dibujo Uno grande, uno chiquito Y es como que iba sumando cada vez más cosas Todas las cajas Lápices, los papeles Todas las cosas de dibujo Y ahora sumados a las cosas de artesanías Que además de eso también Hago porcelana Y porcelana fría Muñequitos Y fiel traujado Bueno, entonces Hacía un montón de cosas Un montón de cajas Que ya, obviamente Debajo de la cama Había un cierto límite ¿No? No podía Mucho, ¿no? Y me pasaba que Ah, también tenía unas tejas Que yo quiero hacer unos Tengo unos proyectos con unas tejas Que también encontré en la calle Y la idea es hacer Te dejo por acá una imagen Que saqué de Pinterest Bueno, la idea es hacer algo así Porque me encanta Pero bueno, todavía no encontré el tiempo Eso diría todo en el canal de artesanías La cuestión es que Tenía todo eso Tenía la cama Y cada vez que vendía papel reciclado Tenía que sacar todos los bastidores Y sacar todo para poder Enviar o entregar lo que era eso ¿No? Y ya no me era funcional No me era funcional Y me molestaba que la cama esté abierta Bueno, entonces ¿Qué hice? Dije, bueno Voy a comprar una cama rebatible Que de hecho Lo que yo te voy a mostrar ahora Lo voy a dejar en la descripción Los dos links Yo los tuve que comprar No hay canje Pero bueno Si vos te interesas O sos de Argentina Te los dejo ahí Dije, bueno Compré una cama rebatible Para poder tener más espacio Bueno Estuve buscando 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 Hasta que encontré una Que me gustó Y lo bueno De esto Era que Yo los voy a sacar en cuotas Seis cuotas ¿No? Seis cuotas Saladitas O sea Cuotas saladitas Pero La esperanza Al último que muere Yo dije Bueno Esto era A fines Creo que fue No me acuerdo Si Fue fines De De diciembre O mediados De diciembre No me acuerdo bien Exacto Bueno Entonces dije Bueno Si la compro ahora Hago todo el verano Rápido Ordeno todo acá Al altillo rápido El taller Todo lo ordeno Para En marzo Que empiezan las banderas Ya estar Flama Todo listo ¿No? Pero bueno ¿Qué pasa? Yo la cama La tenía de este lado ¿No? La cama que yo hice La tenía de este lado Y del otro lado En la pared Había muchas cosas Tenía el estante Con las plantas Si te fijas En el video anterior Vas a ver Estaban las plantas Me había empezado A entrar humedad Entonces tenía que pintar Entonces no es que yo Compraba la cama Y ya está No Tenía que sacar el estante Sacar todo lo que tenía ahí Pintar Limpiar Pintar Y después Recién ahí Podía poner la cama Recién ahí Y además Si yo sacaba todo eso Lo iba a correr Para la pared De la ventana Mi altillo no es muy grande El taller no es muy grande Son 3 metros 40 Por 2 metros 50 Más o menos Es chiquito Es chiquito Y bueno Entonces si yo hacía eso Inutilizaba la pared De lo que es Las banderas Y cualquier bandera Que me saliera No la iba a poder hacer Y como cuando uno es pobre Tiene que agarrar el trabajo Entonces digo Bueno Entonces Si yo hago toda esta movida La tengo que hacer En todo el verano No puedo pasarme De marzo Hasta marzo Tengo que trabajar con esto De una Y bueno Entonces digo Está bien Hago eso Y saco las estantes Digo bueno Voy a hacerlo de la cama Primero dije eso Digo bueno Voy a hacerlo de la cama Me conformo con la cama Y si yo sacaba la cama Me iban a quedar Todas las cajas Que estaban debajo De la cama ¿Se entiende? Yo estaba usando la cama Como Guardatuti Entonces si yo sacaba Iba a quedar todo ahí suelto Entonces digo bueno Limpio allá Pero todas esas cajas No las quiero tener dando vueltas Bueno Voy a tener que comprar un mueble Un mueble Para lo que está en las cajas Ponerlo En el mueble Y que quede ordenado Entonces digo Vamos por parte Vamos por parte Ah Otra cosa que estaba pasando Yo al estante Que tenía Donde ponía las pinturas Y las cosas de aerografía Me estaba quedando chico Tenía las pinturas Los tarritos Hablo de los tarritos Chiquitos Que están en uso Contigo No de los potes grandes Porque eso Otro problema era Bueno Entonces tenía Los tarritos chiquitos Que yo igual Todo esto se los voy a mostrar ahora Yo tenía los tarritos chiquitos En una estantería Que era Ella me quedaba chica Entonces digo Ah bueno Si tengo las maderas de la cama Puedo con esa misma madera Hacerme una estantería nueva Para las pinturas De aerografía ¿No? Y bueno Si escuchan que está dando vueltas orejas Porque ya está Tengo que apurarme Para darle de comer Porque ya es casi su hora Tiene un reloj interno Y está dando vueltas Bueno Entonces Digo Tengo que Coordinar bien Para ver Cómo hago Porque yo soy una sola Mi pareja a veces me ayuda Pero El 90% lo hago yo Porque él trabaja Entonces Bueno Digo Hago la cama ¿No? Compro la cama Y compro el mueble Pero para Poner la cama Tengo que liberar el lugar Y limpiar la ventana Limpiar la pared De los hongos Limpiar la pared De los hongos Compro la cama Y compro el mueble El mueble venía desarmado ¿No? El mueble te venía desarmado Y Bueno El mueble No pude conseguirlo en cuotas Pero Se lo pedí Le pedí la tarjeta a mi hermano Porque sí Y A él le pagué En cómodas cuotas Lo que estoy haciendo En ese momento Es Organizarme más o menos Para ver cómo hago Y terminar todo antes de marzo Porque en marzo yo quería estar libre Que el altillo esté libre Para trabajar Y nada más Bueno Y digo bueno Empiezo a hacer Primer punto Limpio la ventana Limpio la pared Pinto Eso es lo que hice Limpio la ventana Limpio la pared Pinté Saqué la estantería Que estaba ahí Con todas las plantas Pinté Después Segundo punto Desarmar la cama Porque encima A mí me gusta Ponerle tornillo Pero Cuando armo el mueble Yo le pongo cola Le pongo tornillo Le pongo grampa Lo hago fuerte Para que no se pueda Desarmar fácil Entonces era como Que yo tenía que estar Piliando con mi yo Que construyó la cama Entonces agarro Empiezo a desarmar la cama Ya había limpiado Y pintado Y el colchón Estaba en el piso Del otro lado Todavía no había llegado Ningún mueble Solo había comprado Pero tenía que venir La cama había que esperar un mes Y venían y te la armaban Esa era la positiva El otro no Había que armarlo Vamos Está la cama en el piso La paré pintada Y esperando ese lado ¿No? Ese lado ya estaba Del otro lado Tenemos todas las cajas ¿No? Todas las cajas Y tenía que desarmo la cama Desarmo la cama Desarmo la cama Empiezo a hacer la estantería La nueva estantería Empiezo a hacer la nueva estantería Cuando empiezo a hacer la nueva estantería Me acuerdo que El tema de la mesa Yo tengo la mesa acá de dibujo Que también se los voy a mostrar Me quedaba demasiado alta Entonces Se me ocurre Rebanar la pata de la mesa Bueno Mido Rebano las patas de la mesa La chico La bajo Pinto el mueble Termino el mueble Para la aerografía Lo pinto Lo coloco En su lugar Ah Otra cosa más De las pinturas Yo había puesto Las pinturas Los potes Grandes En una estantería Arriba Dos cajones Que había reciclado Bueno El problema de eso Es que Acá en el latillo En verano Hace mucho calor Porque está El techo de madera Y chapa Entonces se calienta Y es un horno Bueno Lo que hago fue Terminar esa estantería La coloco En su lugar Porque eso iba a quedar En el mismo lugar No iba a cambiarse Ahí llega el mueble El mueble Que El mueble No la cama El mueble Mueble Bueno Llega el mueble Desarmado No tenía instrucciones Bueno Era de melamina Porque yo dije Bueno Si es muy pesado Me va a costar mucho De madera Yo suelo Preferir los muebles De madera Pero dije Acá es muy pesado Y la verdad Que no tenía ganas De hacer tanta fuerza Bueno En la melamina Pesa Un huevo Y la mitad Del otro Un montón Aunque sea Melamina Pesa un montonazo Bueno Por suerte Mi pareja Me ayudó a subirlo Lo subí Acá Todo en partes A descifrar Cómo iba Hasta que al final Me di cuenta Que decía Estante Estante Te decía Tenía chiquitito Te decía Pero no te decía Que te decía Ni dónde te decía Entonces bueno De casualidad Lo descubrimos Después Lo siguiente que pasó Fue que lo armó el mueble Me ayudó Me ayudó a mi pareja A armarlo Porque era muy difícil Pero antes de armarlo Viste que la melamina Viene La parte de adelante Con la Enchapado Lo que sea Y Hay una parte Que no tiene Enchapado Que está la melamina Expuesta Que es donde Se suelen unir Las piezas Por ejemplo Si yo uno Dos así En donde se unen No hay No hay enchapado Entonces yo Cada una de esas piezas Agarré cola Era de carpintero Y le pasé En todo donde se veía Donde la melamina Quedaba expuesta Le pasé todo Con la Tres manos A todas las piezas Que eran bastantes Era el del techo El del medio El del lateral El del otro lateral Y cada uno De los estantes Bueno Y el piso Bueno A todos esos Les pasé Bueno Lo armó el mueble Lo armamos El mueble Me ayudó Me ayudó Porque si no No hubiera podido No creo que no hubiera podido Bueno El no quedaba 100% Rígido O sea Tenía un cierto Bailecito Está bien Porque esos muebles Son para ropa Pero yo sé Que no le iba a poner ropa Yo sé Que lo iba a cargar Potente Entonces digo Bueno Lo que tengo que hacer Es ponerle refuerzos De L's Les puse L's En refuerzos En varios lugares Para que quede bien rígido Y más fuerte En la parte de atrás También Lo reforcé Con otra placa Y Lo de atrás No se lo voy a poder mostrar Porque ahora Para correrlo Es imposible En la base Le puse Unas maderitas Para que no esté Ya venía con ruedas Venía con ruedas Pero Siento que es un poquito Más seguro Como le puse las maderitas Y Una maña Bueno Y ¿Qué más? Bueno Ansiedad No me permitió Tomar tiempos de descanso Y Lo que hacía era Trabajaba De sol a sol Incluso un poco más Porque me quedaba Hasta la Ponerle dos y media A una Haciendo esto Y me levantaba temprano Y empezaba No paraba Era como que Todo el tiempo No paré No paré No paré Imagínense Todo el verano así Todo el verano Hasta que bueno Empecé a retomar En marzo Se había terminado Bueno Había logrado Pero a qué costo A qué costo ¿Lo hiciste? Sí ¿A qué costo? Costo Bueno Entonces Pará Pará Y no nos adelantemos Entonces Guardé todo en el mueble Guardé todo en el mueble Vino a la cama Armó la cama El chico Media hora No puede ser tan rápido Yo estuve tres días Tres Méndigos Días Tratando de armar el mueble Y eso que tenía ayuda De mi pareja Porque si no No sé cuánto hubiera tardado Bueno Todo esto Mientras yo seguí Manteniendo las clases Yo seguí dando clases Seguí haciendo El trabajo No lo dejé Y además De todo eso Yo lo que hacía A la noche Porque tenía tanta ansiedad Que quería terminar Que no podía No podía frenar mentalmente No me podía dormir Entonces Dormía muy poco Dormía muy poco Trabajaba al extremo Y mientras Trataba de Conciliar el sueño Digamos Me ponía a tejer Me puse a tejer También les voy a mostrar Lo que hice Le hice un buzo A mi pareja Encima mi pareja Es una bestia enorme Le hice El buzo XL Este es el buzo Que hice Ven que es Un buzo enorme Y me queda La mano ahí Pero Una locura Recién lo terminé hoy Hoy es 11 de abril Sí 11 de abril 11 de abril Recién terminé hoy Hace un ratito El buzo Pero bueno Lo que hice Mientras hacía Todo este proyecto Era la parte de adelante Y la parte de trasera Del buzo O sea Cuando descansaba Hacía eso Tejía crochet Bueno El chico En la cama Armo la cama Ya había quedado El artillo Perfecto Ya había quedado Todo listo Armadito Ah Me faltó contarles Una cosa Otra cosa que hice Fue el baúl Yo no sé Si se los mostré El baúl Creo que sí Se los mostré Pero no sé Si se los mostré Al cien por cien Bueno El baúl Era un baúl De madera De pino Que estaba puesto Con grampas ¿Sí? Con grampas Pero qué pasa Estaba todo así El baúl Está así Bueno Entonces Había que reforzarlo todo Encolarlo bien Atornillarlo Porque se estaba desarmando Básicamente ¿Sí? Entonces ¿Qué hice? Porque No podía Permitírmelo Dejarlo así Agarré Empecé A Desarmarlo Volverlo a armar Encolarlo Atornillarlo Le saqué El 90% De las grampas Y lo atornillé Le puse tornillo Y después Puse un par De estanterías Porque también Tenía la impresora Muy alta Yo uso una impresora Para escanear Los dibujos Y para imprimir Las imágenes De referencia Entonces la tenía muy alta Me bajé Puso esta estantería Modifiqué La mesa de dibujo Hice un montón de cosas Que ahora les voy a mostrar Una por una Bueno Y el baúl ese Lo pinté también Lo pinté todo Y le puse unas patitas Y unas ruedas ¿Sí? Que compré una sierra copa Que es muy peligrosa La sierra copa Si vos no tenés La fuerza Necesaria No la usas ¿Sí? Porque yo casi Me saco un pie Encima con hojotes Un desastre No Bueno No pasó nada igual Porque mi pareja Estaba ahí En ese momento Pero se me voló El taladro Con la sierra copa Y fue De casualidad De casualidad No me saqué el pie Bueno Le puse unas rueditas A eso Y Y unas patitas Así que bueno Vamos ahora A ver A ver todo esto Que les voy a mostrar Bueno No vale mirar el quilombo ¿Eh? Yo les muestro así Porque Lo iba a dejar Iba a hacer este video Cuando ya estuviese Todo bien ordenadito Pero Ya acepté Que eso no va a pasar En el pronto Lapso de tiempo Así que bueno Les muestro Esta es la gama Aplegable ¿Sí? Acá está la gorda Hace frío hoy Por eso está con su gusito Bueno Esta es la gama Aplegable ¿Sí? Está buenísima La verdad que Yo no me arrepiento Bueno Acá están todas las plantitas Que las tengo que regar De hecho ¿Sí? El rey Porque tuvimos una Una invasión de mosquitos Es bastante amplia ¿Sí? Es bastante amplia Mirar una comparación Una mano Para que vean más o menos Bueno Las plantitas Están acá Los ombulos Los guau guau Todos Y el teclado Que no debería estar ahí Un par de cosas Y ahí está el motor ¿Sí? El compresor Yo lo tenía en otro Estante Que estaba Era el mismo este Pero no tenía el borde de esto ¿Y qué pasa? Esto a veces Tiembla No a veces Siempre Siempre tiembla Cuando Está prendido Entonces bueno Lo reforcé Y le puse esto Para que no se Venga para adelante Bueno El aire Está igual Estén las telas Esas Porque yo Bajo las telas Para que le dé el frío Al compresor En verano Yo me cago a calor Pero el compresor Anda Y no se sobrecalienta Bueno La tabla planchar No debería ir ahí Ese no es el lugar De la tabla planchar Pero ya está ahí Así que bueno Acá está el buzo El buzo que tejí El buzo que le tejí A mi pareja Ven Que es una Es una cosa enorme Todo crochet Lo que hice Mientras estaba trabajando Fue lo que es El pecho El cuello Y la espalda Toda una sola pieza Bueno Acá tengo una tela Que estoy haciendo Una bandera Ya me encargaron Y acá está Lo de las pinturas Las pinturas Esta mesita Este estante blanco No miren el desorden Está medio desordenado Y la luz En realidad Esto iba a descargar Vamos a enchufarlo Porque la desenchufe Pero bueno Esto en realidad Este estante Que está acá Con las pinturas Estaba arriba Esos cajones Son dos Acá está la bolsa La basura La tengo que sacar Ahí Igual son solo Papeles y Basura de la aerografía Bueno Puse la luz acá Prenderle ¿Por qué no anda? Paso Justo para el video ¿No? Ahí está Estaba mal enchufada Bueno Ahí está ¿No? Ahora quedó mucho mejor Mucho más funcional Ya van viendo Que ahí está Ahí está La tril Ahí arriba Arribita Está la tril ¿No? Y acá está El mueble El señor mueble Hola Bueno Tenía espejo Entonces ¿Qué pasa acá? Vamos a abrirlo Vamos a abrir La cajita Todo esto Ahí están los papeles ¿Sí? En teoría Ya me falta guardar Porque estuve sacando Algunos papeles Que están acá en la mesa Para unos proyectos Bueno Acá puse Todo lo que son Los bastidores ¿Sí? Acá abajo Acá abajo Está La tabla de corte Acá dentro ¿Qué hay acá dentro? Acá están Ah Están las tejas Y hay un compresor Extra Y Ah Las gubias Un montón de cosas De artesanía Bueno Y acá Acá tenemos Lo que Está la caja Del compresor Si alguien quiere saber Qué compresor Uso Es este Sí Acá está lo de Porcelana fría La pistolita Agua caliente Agua caliente De silicona Todo Bueno Y quedó Todo muchísimo Más ordenado Así ¿Sí? Entonces yo cierro acá Y todo eso Que estaba abajo De la cama Queda Ordenadito Y ahora vamos Al otro lado Del otro lado Tenemos las lanas ¿Sí? Ahí arriba Están los lápices La cola Los lápices Acá están Todas las lanas Acá están El proyecto Son lanas Y telas Que yo tengo Para hacer unos muñecos Que ya se los voy a mostrar Péren Péren Bueno Acá Está el fieltro Fieltro abujado Acá está la gorda Que quiero ver A ver ¿Qué estoy haciendo? Ojotas Y media Última tendencia Bueno Acá hay más Fieltro abujado Bueno Acá hay más Fieltro abujado Haciendo esto Me di cuenta Que tengo demasiado Fieltro abujado Así que bueno Y acá tengo Unas botellitas Si se llegaba Era ahí No se ve No se ve No se ve Bueno No importa Son unas botellitas Para artesanías Si Bueno En fin Todo eso Estuve haciendo Estuve perdida Pero Y ahora El papel reciclado Está ahí En esas cajas De allá Arriba Bueno Acá Muñequitos En fieltro abujado Acá está La impresora ¿Vieron que les dije Que lo bajé? Ahí está Cajas con papel Para imprimir Y allá Ah Maderitas Para artesanías Bueno Acá está El vellón Demasiado filtro Ahí está Ahí está El vellón Vellón siliconado Vellón siliconado Y en esa caja Ahí En esa caja Ahí En esa caja Ahí ¿Qué hay en esa caja? En esa caja Ahí Hay lienzo Ahí está Todo el lienzo Lo puse Todo ahí Bueno ¿Y qué hice En la mesa? En la mesa Puse esta maderita Esta maderita Que es toda Una completa Porque la otra Me había quedado No miren el desorden De la mesa Es un desastre Pero bueno Entonces La otra Me había quedado Mal Y me costaba Acceder A los A los espacios Bueno Ven ahí puse Los marcadores Ahí están Lápices Pasteles Las cremas El costurero Bueno Acomodé todo así Ah Este monitor Se lo chafié A mi pareja Que lo tenía guardado Le dije ¿Sabes qué? Prétamelo Hasta que lo use Y de ahí me lo apretó Bueno Acá Tenemos más papeles Acá tenemos más papeles Acá adentro está La plancha Bueno Y acá Más papeles Y acá están Los dibujos En proceso Los que hay que terminar Y todos los que ya están hechos Sí Pero bueno Más o menos así fue En lo que estuve ocupada Ah Les voy a mostrar El baúl El baúl que está acá No sé si se acuerdan Del baúl este Bueno Cuestión que este baúl Le hice las rueditas esas Que hacen que casi me quede sin pie Espera gordi Vení Vení a tu cama A tu cama Lo saqué todo Lo desarmé todo Y acá adentro ¿Qué hay acá adentro? Pá Déjame Pero déjame Que me guarda Acá adentro Bueno Acá adentro Tenemos los muñequitos Esto es lo que está haciendo El crochet Muñequitos Si alguien quiere uno de estos Me chifla Y también estoy haciendo Estos muñequitos Que son a tela De tela A tela o de tela Si Y bueno Están algunos ya Terminados Y otros A medio hacer Les faltan Si Por ejemplo Este es un osito Si Después tenemos Estos que son gatitos Van a ser Porque no tienen ojos Ni nada todavía Pero bueno En eso estuve Entretenida Todo Todo este verano Y bueno Lo encolé todo Es que acá le puse Acá se nota Que tiene cola Porque se Se estaba rompiendo Si Se estaba rompiendo Le puse cola por todos lados Así que Bueno Acá está todo Ya Ya terminamos Gordis Ya terminamos Guarda Bueno Entonces ¿Qué pasó? Todo muy lindo Todo muy hermoso Todo muy acomodadito Pero ¿Qué pasó? Me jodí el brazo Por segunda vez Por segunda vez Por no haber frenado Si A mí me pasaba Que estaba trabajando Tantas horas Después me acostaba No me podía dormir La ansiedad era muy alta Quería terminar Quería terminar Quería terminar Terminé Pero qué costo Y bueno Me dolía el brazo Y qué hacía En realidad me dolía Todo el cuerpo Pero me dolía el cuerpo Y lo que hacía Me tomaba un ibuprofeno Y seguía Cuando hacía efecto El ibuprofeno Seguía En vez de frenar Y Me jodí el brazo Tuve que frenar Terminé en marzo Terminé con todo Pero no podía Trabajar igual Porque me jodí el brazo Bueno Agarré una bandera Y tardé un montón En hacer la bandera Porque me dolía Me dolía Me dolía Seguía con las clases Yo estoy cuidando Un niño también Seguía cuidando Un niño Y Bueno Nos agarró también Una Una cantidad De mosquitos Increíbles Que hubo acá En Buenos Aires No sé si en todo el país Creo que en todo el país Fue Y bueno Por eso no salíamos A pasear con los perros Cosa que hacía Que yo No frenara más Porque si Si no hubiera mosquitos Tal vez yo iba a pasear Con Spike Entonces como que en esa Como que me Salía un poco de acá Pero no Como había mosquitos Y a calor No salía a ningún lado A pasear Me quedé trabajando 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 Llego un momento En que Tenía ganas de vomitar Por el mismo cansancio No podía comer casi nada Porque tenía ganas de vomitar El cansancio corporal Que tenía Era tan fuerte Que me producía ganas De vomitar Me dolía todo el cuerpo El brazo un montón Por eso a muchos Les he dicho Si me han consultado Que voy a tomar banderas De mediados A finales de mayo Porque ahora estoy tratando De recuperar el brazo Ya no me duele Casi nada Pero yo sé Que si empiezo Ahora al ritmo potente Me va a pasar lo mismo Y no quiero Porque fue un dolor Muy casi incapacitante Si Estuve Estuve con el brazo Muy hecho mierda Y bueno Básicamente eso Es lo que le quería contar Por eso estaba Dilatando esto Porque yo en realidad Hay muchas cosas Que todavía quiero hacer Si me faltan Hacer en el taller Pero digo bueno Ya está Tengo que ser realista Sé que no la voy a poder hacer ahora Y tengo que poner un freno Para poder seguir Así que bueno Espero que te haya gustado Y que hayas aprendido conmigo A frenar Cuando tu cuerpo Te está diciendo Basta Hay que escuchar el cuerpo Hay que frenar Cuando el cuerpo dice Basta Porque después Vas a tener que frenar Aunque no quieras Y bueno Me pasó eso No puedo frenar Porque tengo cuotas que pagar Entonces digo bueno Ahora a fuerza mayor Tengo que trabajar igual Estoy trabajando Pero más lento Tengo Tengo una bandera No agarre más Porque no quiero matarme Pero estoy haciendo De a poco Ya la corté toda La recosí Ahora tengo que empezar A trabajarla Pero Es como que estoy haciendo Más espaciado Más despacio Las clases sigo Pero estoy despacio Para que se recupere el brazo Así que bueno Nada más Muchísimas gracias Por mirar el video Te dejo un beso enorme Y gracias por el aguante Yo sé que desapareció Un montón de tiempo Hay muchos proyectos Que tenemos que retomar También empezamos a dibujar Hace poco En el canal directo Con la mano izquierda Por eso Empezamos con la mano izquierda Porque yo tengo que darme Contra la pared Para Frenar La derecha Así que bueno Empezamos con la izquierda Por eso Para que la derecha Tenga un poco más de relax Así que bueno Nada más Te dejo un beso enorme Y espero verte muy pronto Acordate de suscribirte Y darle like Nos vemos Lastimé el vidrio Porque no me dio el cuerpo No es para la corta Miren, miren Está acá Uy, vaya gorda Bueno Lastimé ahí el vidrio Al espejo En una de las movidas Porque no No me dio el cuerpo Se me resbaló un poquitito Y se tocó Y se esmelló Y dije No Y bueno Ya está Así que bueno Chau chis Corta Ya comió la gorda Estaba insoportable Y ya comió la gorda